Nos preparamos, así como ves, militando. Creíamos que era necesario dar una muestra a la sociedad de lo que veníamos a proponerle, de lo que veníamos a plantearle en términos de fuerza y creo que lo hemos hecho ampliamente presentando nuestra lista y presentando también cuál iba a ser nuestro posicionamiento en nuestras elecciones. Algo que los identifica es la cantidad de jóvenes que integran la lista, ¿no? Sí, fue una decisión estratégica que tomamos como colectivo el de ser encabezado por juventud y creemos que, bueno, hoy se pudo ver también que esto ha generado también mucho entusiasmo, así que creo que fue una decisión acertada y que vamos a apostar a que esa renovación de la que muchos hablan sea realidad hoy en Carlos Paz. ¿Qué opinión te merece la decisión ya pública que tomó Cristina Fernández de Kirchner? Creo que Cristina es la estratega más importante que tiene en nuestro tiempo, que tomó la decisión que nos va a llevar no solamente a la victoria, sino que además a también tener una posibilidad de gobernabilidad buenas indivisiones de lo que va a ser el gobierno a partir de diciembre, porque creo que las elecciones hoy ya tienen un panorama muy positivo para que el gobierno que ejerce Mauricio Macri, preso de sus propias contradicciones y del propio Estado en el que sumió a la sociedad argentina, termine cayendo en octubre en las urnas como debe ser. Hablaste de algunas problemáticas que notan ustedes en la ciudad que quieren cambiar. ¿Cuáles son? Bueno, hablaba un poco de lo que era la cuestión de la matriz económica que decía en el discurso que había necesidad de rediscutirla, de rediseñarla, de que empecemos a pensar en la posibilidad de desarrollo industrial como un modelo alternativo también, de desarrollo económico para no depender siempre de políticas nacionales que en el caso de crisis como la que tenemos hoy nos afectan tanto. Propusimos también la creación de un teatro público municipal que forme artistas y técnicos locales. Propusimos también que se amplíen los turnos de la salud pública para descomprimir todo lo que tiene que ver con la cuestión de la atención que hoy es una problemática. Propusimos un nuevo sistema de transporte que sea digno, que respete las frecuencias en el que la gente pueda confiar y saber que va a llegar a tiempo a su trabajo. Son algunas de las cosas que nosotros pensamos y lo que nos imaginamos que tiene que ser esta ciudad y que queremos encabezar si ganamos las elecciones. También respecto a las viviendas, ¿no? Para las familias. Sí, hablábamos también de un plan de viviendas que fue parte de nuestra plataforma y parte de nuestro discurso que es necesario que Carlos Paz ejerza en forma cooperativa incluso para que pueda ser incluso más efectivo pero que le dé respuesta a la cuestión habitacional que tiene Carlos Paz que hoy es muy severa. ¿Táñuel opinaste sobre algunos dirigentes que se acomodaban, no? Como vos lo dijiste en el discurso, a distintos partidos para tener un puesto. Sí, yo más que hablar de los dirigentes me parece que lo importante y lo dije es hablar de cómo se ha convertido Carlos Paz, de la forma en la que se ha planteado la política en estos últimos años, de la forma en la que se ha resignificado la política en términos de una especie de gran hermano en la que cada uno vota a la persona que le cae mejor de acuerdo a su cara o de acuerdo a su simpatía y no de acuerdo a sus proyectos políticos. Creo que, y vamos por ese lado, no es la intención tampoco hablar de lo que ha hecho el resto porque cada uno está en su derecho de ejercer la política como considere que debe hacerlo. ¿Sentís un gran desafío esto de candidatarte tan joven? Sí, evidentemente es un desafío. Tengo 25 años y creo que esto, bueno, no sé si hubo registro tampoco reciente o muy reciente de una candidatura que representa algo tan grande como el movimiento encabezado por Cristina en una ciudad tan importante como Carlos Paz. Me parece que es un desafío y como desafío lo vamos a afrontar también. ¿Van a llevar estas propuestas a la gente ahora? Vamos a llevar las propuestas, ya las vinimos haciendo durante las últimas semanas, durante los últimos meses desde que anunciamos la candidatura y lo seguiremos haciendo de forma muy intensiva hasta que lleguen las elecciones.